hola que tal amigos bienvenidos una vez más a un vídeo y ahorita les explico un poquito más de esto es de la nueva actualización que tenemos noviembre 2018 alrededor de 915 gigas casi un terabyte más de los vídeos que tenemos y así me lo voy a poner un poquito todos los vídeos que vienen vídeo tenemos acá tenemos el paso por acá vídeos de editores mexicanos acá tenemos también el de bpm latino acá tenemos la membresía buenísimos y pues audio también tenemos todo esto señores y señores una cura crema así como se dice y bueno y más que todo para la gente que se quiere actualizar con nosotros ya saben mándenos por ahí un whatsapp en el caso aquí vamos a a darle un saludo a mi buen amigo césar gonzález que por acá y voy a apoyar para y su su última numeración pero él se comunicó con nosotros y le estamos explicando lo de la nueva actualización y todo eso entonces ya ya se interesó entonces le mandamos un disco hasta santa rosa por aquí ya nos hizo el depósito y todo eso aquí están las fotografías donde nosotros estamos enviando nuestro disco duro en nuestro paquetería con el número de guía para que todo eso ya nos dice porque oye eso fue muy rápido gracias cuando lo tenga yo te aviso le mandamos un audio y por aquí ya le mandamos un un screenshot de donde iba en tránsito ya nuestro disco duro verdad nosotros le vamos dando seguimiento y bueno este pues aquí ya nos mandó una fotografía nuestro buen amigo césar no me dejará mentir si va a estar viendo este vídeo donde efectivamente le llegó el disco duro que le enviamos desde monterrey nuevo león hasta allá hasta california así para toda la gente del norte de eeuu si está interesado en adquirir uno de nuestros discos con todo gusto mándenme un whatsapp les voy a dejar ya saben en la descripción de este vídeo les voy a dejar el whatsapp para que me manden un mensajito y yo les trataré de contestar lo más pronto posible qué otra cosita y les les decía de pues bueno esta es la nueva actualización que les va a incluir en el en el disco duro y aparte pues obviamente les va a incluir lo que es karaoke actualizado tanto inglés como español algunos otros video remixes todos los packs que digamos que son bien y de compra tanto los packs que de viva méxico música regional contienen una infinidad de géneros musicales como desde pues banda electrónica reggaetón etcétera etcétera montonales de vídeos así que bueno te dejo tengo mi whatsapp en la descripción del vídeo y si estás interesado pues mándame un mensajito y nos ponemos ahí en contacto para que tú también puedas recibir uno de nuestros discos duros ya saben que nuestras entregas 100% garantizadas a cualquier parte del mundo salen mis chavos y les voy a dejar un pequeño regalito les voy a dejar un pack de vídeos gratis en la descripción del vídeo también para que los descarguen no los pongo ahorita porque si no me mete copyright en youtube ya como cualquier vídeo me está metiendo por ahí penalización pero bueno les voy a dejar también un link de descarga de algunos videitos para que se lo descarguen ahí completamente gratis sale chavos y eso es todo por nosotros pasenlo chido y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chao chao chau chau